buen día chicos bien el día de hoy el tema a tratar es referente al sentido del gusto bien el gusto es el sentido que nos informa del sabor de las sustancias tiene por base la excitación química que dichas sustancias originan en ciertas formaciones de la lengua llamadas papilas las papilas pues son las encargadas de captar los gustos vamos a hacer referencia a uno de los órganos más importantes de este sentido que es la lengua las terminaciones nerviosas que nos hacen percibir los sabores están alojadas en la mucosa que recubre la lengua la lengua constituye por sus receptores el órgano del gusto pero también sirve para la masticación, la deglución y el lenguaje articular mucho cuidado con estas tres propiedades que presenta la lengua la masticación y la deglución y el lenguaje articular bien la lengua es un órgano compuesto por numerosos músculos presenta dos caras una cara superior y otra inferior como están observando vamos a referirnos primeramente a la cara superior y sus caracteres en la cara superior en toda su superficie presenta pequeñas salientes llamadas las papilas además en su parte media presenta un surco longitudinal bien la cara superior entonces característica acá se encuentran las papilas gustativas y el surco longitudinal la cara inferior descansa sobre el suelo de la boca al cual está unida por un repliegue llamado frenillo si ustedes levantan la lengua van a ver como esta se encuentra sujeta por su cara inferior mediante un frenillo y a ambos lados del frenillo como están observando encontramos los orificios de las glándulas sublinguales ya saben ustedes que las glándulas sublinguales conjuntamente con las parótidas y las submaxilares son las encargadas de la formación de la saliva bien mucho bueno entonces ya tenemos las dos caras superior e inferior bien esqueleto de la lengua o sea la lengua se adhiere como ya saben al hueso iólides no es un hueso está situado debajo y detrás de la lengua no se encuentra sobre la laringe en forma de herradura como están ustedes observando en la figura y presenta dos láminas fibrosas muy importantes la lámina ioglosa como ustedes ven es horizontal ahí están observando es horizontal y se fija en el hueso ióides está situada en la parte posterior de la lengua y la lámina media como ven ustedes es divide longitudinalmente la lengua en dos partes iguales ya miren bien una especie de tabique vertical que divide longitudinalmente la lengua en dos partes iguales muy bien mucho cuidado con esas dos láminas la lámina ioglosa y la lámina la lámina media longitudinalmente vamos a ver ahora los músculos de la lengua pasemos acá miren bien los músculos de la lengua son 17 un par un músculo impar y 8 músculos pares son 17 17 músculos vamos a tratar de alguno de ellos para que ustedes vean su ubicación y su función y su función primeramente tenemos a ver estos músculos van a actuar sobre la lengua dirigiéndola en todas direcciones no la lengua como todos ustedes saben se dirige hacia arriba la pueden subir la pueden bajar hacia adelante hacia atrás la extienden la retraen etcétera etcétera todo esto se debe justamente a estos 17 músculos que presentan ¿cuáles son? tenemos el primero el lingual superior el lingual superior es único músculo impar ¿cuál es su función? levanta la punta de la lengua ¿ya? miren su lengua hacia arriba levanta la punta de la lengua el lingual supe superior lo tenemos los linguales inferiores ahí hay uno pero son dos ¿ya? los linguales inferiores son paralelos al anterior bajan y retraen la punta de la lengua esa es su función bajar y retraen la punta de la lengua luego tenemos los linguales transversos los linguales transversos están situados entre los anteriores y cuya contracción dispone la lengua en forma en forma canaleta ¿no? la lengua en forma de canaleta ¿no? a ver entonces estos tres primeros músculos que hemos mencionado constituyen casi toda la masa carnosa de la lengua ¿ok? entonces tenemos que lo lingual el lingual superior los linguales inferiores y los linguales transversos constituyen casi toda la masa carnosa de la lengua los tres siguientes que vamos a mencionar ayudan a sus diversos movimientos también ¿ya? entonces tenemos los tres siguientes serían los dos estilosos estilo glosos ¿no? los dos estilos glosos que van del apófisis del estiloides mucho cuidado del temporal del hueso temporal la apófisis estiloides del temporal a la base de la lengua su función es la retraen contra el velo del paladar o sea la retraen contra el velo del paladar el velo del paladar es la parte superior de la boca el paladar duro que le dicen ese es el velo del paladar entonces la retraen contra el velo del paladar luego tenemos a los ioglosos ¿no? los ioglosos miren van del hueso ióides a la base de la lengua y la mantienen dentro de la boca ¿ya? la mantienen dentro de la boca y por último los dos geniglosos van van desde la desde el machilar inferior a la base de la lengua ¿ya? donde se ramifica en forma de abanico ¿eh? como un abanico se ramifica ¿cuál es su función? sirven para sacar la lengua ¿no? fuera de la boca ¿no? esos son los geniglosos ¿no? para sacar la lengua muy bien chicos esos serían los otros tres par no olvidemos que los movimientos de la lengua están bajo la dirección de los nervios hipoglosos los nervios hipoglosos que vendrían a ser el 12 par cránea ¿ya? no olvidemos que dentro del sistema nervioso también encontramos el sistema nervioso central donde se encuentran los 12 pares craneales en la base del cerebro ¿no? dentro de los 12 pares craneales los nervios hipoglosos son los encargados del movimiento de estos músculos de la lengua muy bien chicos entonces está claro esto ya pasemos ahora a la mucosa lingual y las papilas la mucosa recubre la lengua en toda su extensión a excepción de la base ¿no? o sea más posterior ¿no? en la parte posterior de la lengua a excepción de esa base en la cara inferior tenemos la mucosa presenta dos caras en la cara inferior que es transparente bastante delgada y de un color rosado y la cara superior de la que estamos observando allí es la más gruesa y consistente ya aquí vamos a encontrar las papilas linguales y las glándulas mucho cuidado con las papilas linguales que son las encargadas de captar los diferentes sabores y las glándulas veamos ahora las papilas como dicen por su forma estas pueden ser de diferentes formas calisiformes las papilas calisiformes o o o circunvaladas más o menos no son las que distribuyen distribución de la percepción de los sabores de la lengua las calisiformes son las menos numerosas pero mucho cuidado son las más las más voluminosas y las más importantes donde las encontramos miren están dispuestas cerca de la base de la lengua observen el puntero no en dos líneas que se reúnen en la parte media y posterior miren posterior la parte de atrás formando un ángulo agudo llamado la B lingual no como una B ves un ángulo agudo llamado la B y lingual ya el número de estas papilas es de 11 más o menos 11 papilas no donde la mayor parte está situada en el vértice ahí están la mayor parte de estas papilas calisiformes están situadas en el vértice cada una tiene la forma de un tronco de cono invertido y está colocada en una depresión semejante a un cáliz ya ahí están ahí está la depresión la parte más inferior y la forma de cáliz que tiene la parte inferior no semejante a un cáliz estas papilas calisiformes son las que recepcionan el sabor amargo no olvidemos eso ya son receptoras del sabor amargo son la cáliz y las calisiformes otras papilas también muy importantes son las papilas fungifungiformes ya miren tienen forma de un hongo recuerden el nombre de fungi fungiforme tienen forma de un hongo y se compone como están ustedes observando de una cabeza abultada una cabeza abultada y un pedíceo una parte angosta están diseminadas en toda la superficie de la lengua no olvides en toda la superficie de la lengua especialmente delante de la B lingual que hemos observado en el ante la parte posterior de la lengua no delante de la B lingual son las fungiformes bien constituyen los corpúsculos del gusto ya los corpúsculos del gusto están inervadas por una rama del nervio facial ya el nervio facial es el séptimo parque gramial una rama del nervio facial si son corpúsculos del gusto bien bien chicos tenemos ahora las papilas filifor se encuentran en la punta de la lengua ya en la punta de la lengua mucho cuidado son pequeñas protuberancias este tipo de papila es el tipo de papila lingual bastante frecuente en la lengua no es cierto son bastante son pequeñas y no tienen mucha función gustativa tienen estas papilas filiformes alumnos más que todo dan a la lengua un aspecto aterciopelado y solamente son receptoras tactiles a qué me refiero con receptoras tactiles o sea que ellas son las encargadas de ver la presión por ejemplo la temperatura el dolor son las que captan estas características la presión en la lengua la temperatura lo caliente lo frío el dolor por ejemplo cuando te muerdes la lengua entonces estas papilas filiformes son las encargadas justamente de estas características presión temperatura y y dolor no las papilas filiformes también en parte son receptoras del sabor ácido y salado ya mucho cuidado con esa característica no olvidemos entonces las las calisiformes y las fungiformes contienen los corpúsculos gustativos no olvidemos esa característica las que tratamos primero que están en la parte posterior de la lengua que captan lo lo amargo no son las calisiformes y las fungiformes esos son son corpúsculos gustativos y las filiformes son las que captan la presión temperatura y dolor y parte también lo ácido y lo salado ya y por último tenemos a las papilas foliadas no foliadas no tienen forma de una hoja como podrán ver ustedes forma de una hoja y se encuentran en los bordes laterales de la lengua en los bordes laterales no y también son gustativas no captan el sabor salado por ejemplo no son las foliadas ya entonces miren las características las fungiformes que tienen redondeadas con pedícelo forma de hongo no las filiformes no que son se encuentran son de forma cónica y terminan por una corona de filamentos puntiagudos no están los filamentos puntiagudos están repartidas en toda la superficie de la lengua dispuestas en forma paralela que van ubicuamente del surco medio de la lengua hasta los bordes no son las filiformes y las foliadas no que tienen forma de hoja y se encuentran en los bordes laterales de la lengua y también son gustat gustat ya cuatro tipos de papilas hemos tratado entonces caliciformes fungiformes filiformes y foliadas corpúsculos los corpúsculos gustat gustat a ver chicos estos corpúsculos son justamente alumnos los verdaderos receptores del sabor ya los verdaderos receptores del sabor estos corpúsculos son los que se ponen en contacto con los nervios ¿no? nervios craneales se ponen en contacto y van a llevar el sabor al cerebro ¿no? el cerebro va a determinar el gusto entonces son los verdaderos receptores del sabor también se le llama botones gustativos no olvidemos que cada corpúsculo gustativo tiene la forma ¿no? de una oliva ¿no? como estamos observando y comprende dos clases de células las de sostén y las gustativas o receptoras del sabor ¿ya? miren quiero que vean las las primeramente las células de sostén observen se encuentran en la periferia y están algo encorvadas miren son grandes ¿no? algo encorvadas se encuentran en la parte externa y están algo encorvadas van a envolver a las células gustativas en el centro se encuentran las células gustativas entonces las células gustativas son ovoides vean la forma ovoide que tiene ¿no? son células receptoras del gusto mucho cuidado son las células receptoras las gustativas forma ovoide y su estérmida libre termina por un filamento que sobresale al exterior miren ese filamento ahí está en el otro lado también el otro dibujito filamento que sobresalen al exterior del corpúsculo y su base la parte inferior miren está envuelta por las ramificaciones de un filete nervioso del glosofaringeo miren ahí está envuelta ya es el noveno par craneal llamado el noveno par craneano o glosofaringeo en la base ya en la otra figura también se observan miren la otra figura ahí está el corpúsculo gustativo es como un botón ¿ven? tiene la forma de un botón gustativo ¿no es cierto? un botón gustativo en la parte inferior como acá vamos a ver se encuentran las células de sostén ¿no? las células color marrones son las grandes son las células de sostén que rodean a las células sensoriales ¿ya? a las sensoriales o gustativas ¿ya? y en la parte inferior terminan en el noveno par craneano o glosofaringeo ahí está ya terminaciones nerviosas ¿no es cierto? claro ahí se van esos se van al cerebro ya ¿no es cierto? esa terminación nerviosa ahí tenemos un corpúsculo gustativo en la parte superior está abierto miran con sus células de sostén ¿no? y las gustativas y en la parte inferior tenemos el mismo corpúsculo pero cerrado miren ahí están los corpúsculos gustativos están cerrados ¿cierto? ¿ya? la célula de sostén lo cubre totalmente en el interior está en la célula gustativa lógicamente ¿ya? se ven bien ahí está en la parte inferior que va a formar el par el el nervio ¿no es cierto? ahí está en la parte inferior ahí está ¿bien? a ver bien una vez que los corpúsculos gustativos vamos a referirnos ahora a las glándulas ¿no? dos serían las las glándulas ¿bien? las glándulas alumnos como toda mucosa la mucosa lingual ofrece dos clases de glándulas dos clases de glándulas las foliculares y las mucosas ¿no? a ver las glándulas foliculares las glándulas foliculares están situadas detrás de la B lingual ¿no? ahí está la B lingual en la parte inferior ahí está ahí están las calisiformes que son las que captan el sabor amargo ¿no es cierto? y detrás están las glándulas foliculares detrás de la B lingual y después están en series lineales ¿no es cierto? en serie lineal y tenemos las otras glándulas que son las glándulas mucosas miren las glándulas mucosas son glándulas en racino ¿no? arracimadas que están diseminadas en toda la superficie de la lengua ahí están las glándulas arracimadas ¿no? toda glándula secreta secreta sustancia sustancia bien entonces esas son las glándulas mucosas ¿no? son glándulas en racismo que están diseminadas en toda la superficie de la lengua y esos son los botones que le decimos los botones gustativos ¿no? botones o corpúsculos gustativos ¿ya? corpúsculos o botones es igual corpúsculo gustativo ¿no? miren bien entonces y entre corpúsculo y corpúsculo encontramos a las glándulas arracimadas ¿no? que están diseminadas repito en toda la superficie de la lengua de la lengua bien y ahí tenemos ya para concluir la parte superior de la lengua ¿no? vean la forma cuando hablamos sobre la lengua veamos pues la lengua y sus partes tenemos miren en la punta de la lengua papilas para el sabor dulce ¿no? es el centro donde se captura o se capta el gusto el dulce lateralmente a ambos lados lateralmente de la lengua tenemos a las papilas del sabor salado más arriba en la parte superior el sabor ácido el sabor ácido y cerca de la lengua la parte de adelante de la lengua el sabor amargo ¿no? representado por las papilas calisiformes ¿ya? entonces y el centro el centro el centro alumno son las hay unas papilas últimamente que han sido estudiadas llamadas llamada umami ese centro umami es llamado el centro del sabor delicioso umami alumno significa sabroso es uno de los sabores básicos junto con el dulce el ácido amargo y salado ¿ya? lo delicioso de la comida está representado por este centro de la lengua llamado el centro umami este es un centro es un centro que ha sido estudiado últimamente por un japonés un profesor esta palabra justamente umami fue acuñada justamente por el profesor kukanae ikeda ¿no? kikunae ikeda así se llama kikunae ikeda y proviene de los términos umai que significa delicioso y mi que significa sabor ¿no? sabor delicioso umami ¿no? se caracteriza repito ¿por qué? por una sensación agradable y suave ¿cierto? y chicos a continuación vamos a poner un breve video para reforzar el tema presten bastante atención hoy aprenderemos el sentido del gusto ¿has notado el sabor salado de las palomitas? o el ácido de un limón ¿por qué los alimentos tienen sabores diferentes? todo esto ocurre gracias al sentido del gusto el sentido del gusto nos permite identificar y conocer los sabores de los alimentos la lengua es el órgano responsable de la percepción del sabor la lengua está cubierta por las papilas gustativas que se encargan de recoger la información sobre los diferentes sabores y enviarla al cerebro a través de los nervios gustativos hay varios tipos de papilas gustativas que se agrupan en distintas partes de la lengua los sabores básicos que recogen las papilas gustativas son cinco dulce salado amargo ácido y umami si has oído bien umami se utiliza para definir a los alimentos que son muy muy deliciosos el sabor dulce se percibe en la punta de la lengua el sabor salado en los bordes el sabor amargo en la parte posterior cerca de la garganta el sabor umami en el centro y el sabor ácido en los laterales y en la parte inferior existen muchos matices y sabores que se producen por la combinación de estos cinco ¿sabías que el sentido del olfato también participa en el sentido del gusto? por eso cuando estamos resfriados nos parece que los alimentos tienen menos sabor que curioso imagina que nos comemos esta fruta cuando llega a la boca las sustancias químicas presentes en la manzana se ponen en contacto con las papilas gustativas que están en la lengua las papilas gustativas pasan esta información al cerebro a través de los nervios gustativos el cerebro se encarga de reconocer el sabor y además es capaz de decidir si nos gusta o no mmmm esta muy ácido no me gusta cada uno de nosotros apreciamos los sabores de forma diferente por eso un mismo alimento puede gustar a unas personas y disgustar a otras el sentido del gusto también nos ayuda a proteger nuestra salud de alimentos en mal estado si el sabor es malo el cerebro enviará señales para que dejemos de comerlo el sentido del gusto es increíble y esencial para nuestra vida ¿no te parece? bien chicos la tarea se encuentra en la plataforma traten de desarrollarla de acuerdo a la clase explicada nos vemos hasta luego